Música de tarea a la mitad de él bueno ya fuera a janea ya hao peña de cédula real cédula real cédula real de mil quinientos treinta y siete doscientos años el espíritu de la cédula real bueno entonces entramos en mil setecientos y el paraguayo ya quería ser independiente se dieron cuenta ya de muchas cosas entonces fueron a lo que se llama la revolución comunera de mil setecientos diecisiete al treinta y cinco todo ese tiempo fue la revolución como acá en paraguay acá aparecieron los juan de mena aparecieron los ante que era y castro aparecieron ya los obispos que salieron a favor cuando mena era paraguayo el otro el otro era panameño ante que de acá y fue enviado por autoridad española de charca antes había el reinato ahí y de ese dependía asunción era un veedor se le llamaba el juez pesquisidor pesquisidor esa era era abogado y vino acá y se quedó como gobernador incluso si él fue gobernador acá en paraguay y le despertó a los paraguayos que ya tienen que ser independientes claro bueno entonces fue a guerra y pero fue a revolución armada con la revolución y a la revolución ya quería ser independiente y terminó en el treinta y cinco la batalla pero perdió paraguay ya eso del diecisiete al treinta y cinco la revolución y la constante teje y maneje allá los paraguayos ya venimos remolón y fueron la revolución armada ese ya fue el principio de la independencia de mil ochocientos once pero perdimos porque no teníamos armamento moderno y no tenían ya armamento a polvo bueno entonces se perdió y atender acá como mi barco me abrió ahí está este es el puerto preciso de santa fe un poco antiguo y hay dibujo también porque se volvió a nosotros al terminar en 1735 mira y más o menos de dibujo entre fotos ya del puerto preciso de santa fe paraguay recibió duro castigo de parte de españa pico porque se levantó claro entonces tuvo dos castigos de dos aspectos económico y político en lo político se derogó la cebola real en el paraguayo ni pende secretario ni vocabán a pc alejita y la rey y el segundo es el castigo económico que pasó se reabrió el puerto preciso en santa fe acá santa fe que ya se salió argentina p sí sí argentina sí ese para pasar después a rosario y después a buenos aires se reabre el puerto y sabe para qué para que los paraguayos que van llevando mercadería buenos aires se les cobre muy caro los impuestos al pasar ahí ese no funcionaba más pero se reabrió económicamente para asfixiarle económicamente y te voy a contar con por qué estas imágenes que estamos viendo los paraguayos llevaban hierbas y tabaco a buenos aires ahogan a poner a paraguayos fuera ya entonces hola puerto preciso a la barco pepa al ala la impuesta el famoso de los pagados abogados ya tanto no orden rey orden del rey orden superior pero luego no ganamos el amor no lo vende pao cálculo la paga en la clase de interés ahí no se interesa ahí ya o pagás y cuál la y pues la paraguayos fuera con la esperanza que joven de o gana y mi algo pero no es un billete más de bebé no pero no no me que vamos a poner la yñaña la ya y en 10 y cuál hay y me estás en cuenta de que hasta ahora es así le dice a no casi me y deje y los puertos no pueden pasar ningún barco no está prohibido pasar ni un barco de asunción va a pasar para buenos aires a la hora de mercadería hay un señor que alquila mulas le dicen tienen carros vayan y hablen con él a lo mejor le da la presta madre mía esta es una recreación de cómo llevaron los alquileres y carretas a la mula mamá y cuánto kilómetro como 600 kilómetros tiene que llevar de acá hasta buenos aires no no de santa fe a buenos aires porque la y barco fue donde que tú ya sabes y así es que también para más orilla porque la barco ya no alquilar la mula o alquilar la mula pero está todo preparado así que los muleros antes era una empresa alquilar mulas porque era el animal que sostenía así peso pesado bueno o alquilar la mula a la carreta y mi hija o menos y mercadería a los buenos aires o venderla pero salvándela y mi impuesto pero la famosa empate empate te te puede imaginar cómo nos funde nuestra economía pero ojo la historia siempre nos enseña cuántos problemas ya tuvimos nosotros en falcón los tomates las bananas y eso nos tranca no más dentro de tres días se va a abrir gente a pepe oñas ondita manden tomate ellos saben eso no pero pueden abrir orden superior de allá en buenos aires sabe todo eso no déjenle que traen bananas ya ese se va a hundir cuántos días en tres días déjenle tres días eso ocurre hasta hoy y por qué paraguay ya se levantaron y llegaron recién en 1811 porque todo el tiempo desde 1735 nos tuvieron los españoles en este estado en el año de mercadería ya está colgado económicamente por el suelo porque lo único donde se tuvo la salida era buenos aires y buenos aires se vendía ya por estados unidos y a europa tabaco principalmente entonces ya han de asfixiado económicamente dos castigos tuvimos nosotros desde 1735 lo político no teníamos derecho a nada nosotros la parte económica abrieron el puerto en santa fe y se llama preciso porque precisamente se tenía que quedar ahí los buques un puerto por eso se llama así y ese puerto ahí todavía Juan ahí te pedo y cópico ahí todavía más moderno y todas esas cosas claro ya ahora los viajes ya son diferentes para emigrantes de ahí las dos años había un de jamás no me bajó Juan sí para la buenos aires aunque se están bajando un hogueter y la barco sí o mi marinero y coa la barco sí por eso se van a buenos aires oye estos son los motivos principales para que los mestizos a partir de 1780 35 ya con una formación diferente busquen la independencia busquen la independencia y ocurrieron muchos años transcurrieron muchos años transcurrieron y sufrieron no te podés imaginar estábamos sin derecho nos quitó la constitución nacional nuestra constitución nacional era la constitución nacional era sin poder ganar también dinero a ver a los otros gobernadores ya han enviado por el rey ahí aparecieron Pedro Melo de Portugal este el que fundó San Lorenzo Pinedos Concepciones sí, sí, sí Joaquín Aloy Brú San Juan de Comunceno Rivera Lázaro Rivera San Juan de Comunceno que estábamos hablando todo eso ya era enviado por el rey ya no electo acá ya no eran electos acá ya no eran electos acá ya no eran electos aquí 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 los mismos ya no eran electos aquí no, 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 eso es lindo y saber estas cosas es mejor claro y por la venta para el rey 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 vengo la o la coyuntura política y en España fue detenido qué sé yo preso Fernando VII la invasión napoleón y que todo eso entonces los paraguayos que cojana dañan de oportunidad el 25 de mayo iban a hacer la independencia oye Pilla Fernando Velasco Pilla la coja ojo en donde ayer su recuerda a los paraguayos pero a caballero mía y ya y ahí fueron el 14 salieron y el 15 fue la independencia pero de 1811 recién después de la revolución de la revolución sí exactamente y bueno y ahí cierra el sentido de lo que es la cédula real de 1537 ¿por qué? porque tiene su historia esta cédula real claro totalmente a pega laña comentada este día y bueno pues yo laña me tiene por la mano Es linda nuestra tierra Frutos, panes Y obviamente Eladio Martínez El grande también La versión de Lista abogado Con esta hermosa interpretación De nada más y nada menos que la inigualable Lista abogado Es linda nuestra tierra Porque de verdad Con esta hermosa interpretación Con esta hermosa interpretación Lista abogado 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 Gracias por ver el video El Paraguay